Bueno, estamos recorriendo obras como hacemos siempre a lo largo y a lo ancho del país. Estas obras que le cambian la vida a la gente como esta planta de tratamiento de fluentes cloacales que no existió nunca acá en Villa Langostura y que hoy es una realidad que le va a dar beneficios a toda la población actual y seguramente a la futura, ¿no? Porque esta es una planta preparada para los próximos 30 años también, vean, una inversión a valores de hoy cercano a los 300 millones de pesos. Y ahora quedan las conexiones domiciliarias, justo veníamos hablando de eso, de la tarea que queda por delante para que los vecinos se conecten a la red y podamos todos, a partir de esta obra, cuidar el medio ambiente, cuidar nuestros lagos. Venimos también de estar en Mariloche, en la planta de tratamiento de fluentes de Mariloche para cuidar el lago Nahuel Guapi. Son obras que se habían prometido siempre y que hoy son una realidad y que le van a dar salud, más salud, más calidad de vida a decenas de miles de vecinos. Contar con la visita del señor ministro para poder ver el avance de obra ya en la etapa final y destacar un poco esto que mencionaba el señor ministro, ¿no? El trabajo alineado entre nación, provincia y municipio posibilita este tipo de obras de infraestructura que tanto tienen que ver con la salud, con el medio ambiente y con la vida diaria de cada vecino. La planta está prácticamente terminada y en este momento estamos trabajando a la estación de bombeo, complicados porque la napa está muy elevada, pero en breve vamos a poder terminar de realizar los trabajos faltantes que tenemos ahí y a partir de ahí vamos a poder poner esto en funcionamiento esperando que la gente se conecte a la red para poder tener el caudal necesario para poder operarla. Lo importante de esto es que acá estamos concretando en el marco del Plan Nacional del Agua un mandato que recibimos del presidente a fines del 2015 y principios de enero del 16 para llevar adelante un plan de saneamiento del lago, tanto en Bariloche como en Villa Langostura. Yo siempre recuerdo el día que lo conocí a Willy, que venimos a preparar la audiencia pública para poder aprobar de un punto de vista ambiental todo el proyecto de esta obra. Y hoy, tres años después, la vemos concretada. Creo que eso es lo más importante que tenemos que tener todos presentes y producto de un trabajo en conjunto, como decía Rogelio recién, entre la provincia, el municipio y la nación a través del ministerio y de Lenosa. Realmente es muy importante para esta ciudad que se encuentra en el sur de la provincia, era una obra faltante. Agradecemos a la nación por las gestiones. Nosotros como provincia vamos a tomar la concesión de la misma. Estamos preparando y ultimando los detalles para resolverlo. De parte del EPEM nos falta ahora la energización de uno de los pozos de bombeo que estamos ya pronto a iniciar. También tenemos el problema de la napa freática, está muy elevada. Pero bueno, agradecidos en las gestiones que se vienen haciendo en pos de la provincia. Así que, muy agradecidos.